Según estadísticas del último Censo de Población y Vivienda, realizado en el 2012, el 18,1% de la población camagüeyana son personas de la tercera edad. Por ello, el Ministerio de Salud Pública intensifica las acciones para garantizar una mejor calidad de vida a los ancianos a través del Programa de Atención al Adulto Mayor. El Programa de Atención Integral al Adulto Mayor está diseñado por el Ministerio de Salud Pública como un programa priorizado que incluye tres subprogramas, el subprograma comunitario, el subprograma institucional y el subprograma hospitalario. El basamento del subprograma comunitario está en el equipo básico de salud, médico y enfermero de la familia, que es donde se ve primeramente el abuelito. Con la parte institucional están los hogares de ancianos. Y la parte del subprograma hospitalario se basa en los servicios de geriatría, que hoy la provincia cuenta con cuatro servicios de estos. Uno en el Hospital Manuel Ascunzi, otro en el Hospital Amalia Simoni, otro en el Hospital Martín Champuga de Nuevita y el Hospital Manuel Pitti Fajardo de Florida. En Camagüey viven actualmente 208 centenarios. Muchos de ellos son atendidos en el hogar de ancianos de la cabecera provincial. Nuestra institución cuenta hoy con tres médicos directamente en la asistencia de la sala. También contamos con un departamento de fisioterapia y rehabilitación, con un departamento de terapia ocupacional, con departamentos de psicología, departamentos de trabajo social. ¿Cómo se siente aquí? De lo más bien, con mucha felicidad aquí adentro. Esta es mi familia, todos los trabajadores se llevan conmigo, todos los ancianos. Las señas son maravillosas y siempre están atentos de todos nosotros. Las casas de abuelos también constituyen una excelente opción para que aquellos que han vivido más se sientan útiles y se mantengan insertados a la sociedad. Gracias a este trato maravilloso y al apoyo de nuestra revolución y nuestro administrador que tenemos, he vuelto a la vida, lo puedo decir así. Y en todos los sentidos, aquí todo es muy bueno, los trabajadores muy buenos, la alimentación mejor no la podemos tener. Nosotros desde que llegamos a esta casa encontramos mucho cariño, mucho afecto y mucha atención. Hace como seis o siete meses que estoy aquí y la verdad es que me siento con una gran familia. Yo vivía, o vivo con mi hijo, pero mi hijo mayormente trabaja afuera, ¿no? Y entonces prácticamente estaba solo en la casa. Tuve la oportunidad de que me acogieran aquí y aquí estoy viviendo con una familia grande. Se le dedica el tiempo y la atención de todos los trabajadores al programa de alimentación y atención de los abuelos. Nosotros tenemos un programa de cumpleaños colectivos. Todas estas actividades le ayudan a ellos a tener un estudio de vida saludable, donde le impartimos charlas educativas, con promociones de salud, para que pasen el día con una buena calidad de vida. Dairi Basulto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.